bueno este es el tutorial que vamos a hacer para continuar para hacer el trabajo de retrato al óleo entonces la tarea que teníamos para este siguiente paso entonces era haber tenido el dibujo más o menos realizado tenía el dibujo partiendo de una imagen entonces ahí como que arrancamos de esta imagen yo arranque de esta imagen más o menos lo que hice fue bocetarlo un poco ahí con esfero azul y marcar las grandes formas también un poquito las sombras quizás se marcaron un poco y ya queda pues como la estructura con la que puedo trabajar uno también puede trabajar directamente con un pincel si tiene un poco más de habilidad para el dibujo entonces con un pincel delgado pues de una vez ir dibujando las facciones del señor la estructura más o menos de la cara y pasas el trabajo ahí más o menos entonces ya estando el dibujo ahí ya lo fijamos con con la laca transparente como les había como les había dicho entonces ya ahorita pretenderíamos ahorita entonces hacer todo el verdacho entonces el verdacho es una suerte de fondo reservado que le ponían pues de los artistas antiguos casi que el renacimiento para acá rembrandt varios que utilizaban en la técnica entonces utilizaban un verde que es un verde más o menos yo tengo este verde sapo y un poquito de negro también para hacerlos oscuros y también un siena tostado entonces está el siena este el born siena el número 2 de windsor & newton el 37 y el 24 y un poquito de blanco entonces tengo acá un blanco puesto un negro y el café el café con el verde o el siena con el verde entonces lo que vamos a hacer es revolver un poco de estos dos tonos o sea revolver el el verde con el siena y vamos a hacer un color que pues se le llamaba verdacho acá tengo una mezcla de trementina con aceite de oliva perdón aceite de linaza pensando en cocina esta es la trementina entonces aquí tenemos una trementina y acá está el aceite de linaza entonces la idea es poner tres tapitas de trementina por una tapita de aceite o lo que quieran la idea es que sea tres a uno para que nos quede pues la mezcla un poquito fluida pero también que tenga un poco de aceite para que no se descomponga al interior la molécula de pintura del óleo entonces ya teniendo el color tenemos el colorcito el color verdacho este que es una mezcla entre esos dos entonces vamos a ponerlo en todo el cuadro vamos a ponerlo en todo el cuadro pasando por encima del dibujo claro está vamos a ponerlo completico vamos a cubrir toda la toda la pintura recuerda que el óleo es fluido el se seca da harto tiempo de trabajo entonces ahí ya está más o menos tenemos nuestro ya está totalmente entonces armado el verdacho el fondo reservado entonces ahora lo que vamos a comenzar es a trabajar un color más oscuro para las sombras y un color más clarito o limpiando con un trapito para sacar los brillos entonces como ese color se deja se deja trabajar ahí queda 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 fresco entonces vamos a comenzar a poner las luces y las sombras entonces ya vamos a volver acá que tengo un pincel más finito entonces ahora a esta misma mezcla digamos a la misma mezcla que tenía voy a agregarle una gotita de negro voy a agregarle un poquito de negro a la mezcla que ya habíamos preparado de los dos entonces le ponemos una gota de negro y vamos a comenzar a poner las sombras entonces vamos a poner las sombras que ya prácticamente las tenía marcadas con el las tenía marcadas previamente con el dibujo entonces lo que hago es resaltar un poco más las sombras vamos a poner las sombras un poco más fuertes donde van pues notan que se va fundiendo mucho el tono entonces donde tengo las sombras en mi dibujo voy poniendo más sombras voy oscureciendo donde yo voy a seguir el dibujo no es un trabajo de observación de mucha observación voy a terminar bien donde están las sombras para ir poniendo esas sombras donde van a ir no lo bueno de trabajar con el óleo pues es que en cierta forma nos da tiempo de corregir o sea nos da tiempo de de pronto borrar con un trapito si la embarramos y sentimos que nos fuimos de que nos pasó la mano con el color entonces lo que podemos hacer es devolvernos un poquito con un trapo limpiamos y volvemos y arrancamos ¿no? entonces ahí eso es lo bueno del óleo que es lo malo que se seca muy despacio también o sea es un un lado es malo por otro lado es bueno yo soy un poco afanado para trabajar trabajo un poco rápido entonces me cuesta mucho trabajo cuando la pintura no se seca rápido y me da desespero entonces le toca pintar varios cuadros al mismo tiempo para que no sufra uno de desespero esperando que el óleo se seque entonces bueno acá digamos al lado de acá sabemos que la luz está entrando por acá entonces digamos que aquí vemos que la luz pega por el lado izquierdo de nuestro modelo entonces siempre las partes más oscuras van a estar al lado derecho y por más que hayan unas sombras muy leves al lado izquierdo entonces tienen que ser muy muy suavecitas tienen que ser muy suaves esas sombritas y al lado derecho si pues podemos trabajar con un poco más de más fuerte el tono de sombra voy a tomar un poco de negro fuerte para acá para el saco negro casi puro porque pues ya estamos un poco juntado también el color de los otros tonos noten como voy poniendo la pintura pinceladas pequeñitas vamos a darle el tono ya oscuro a la corbata vamos a seguir reservando los brillos que tiene de pronto ahí está vamos a poner un poco más oscuro por acá vamos a poner un poco de negro seguimos resaltando sombras que ya habían en la cara mientras más detallistas seamos con el trabajo pues más chévere nos va a quedar ya tenemos marcado más o menos las sombras ahí vamos a trabajar de pronto un poquito el fondo también voy a comenzar a comenzar a meterle a ese fondo un poco de oscuro para resaltar como las canas no tiene súper locas no de pronto puedo trabajar también un poco de voy a bajar ya en el fondo un poquito voy a bajar ya en el fondo un poquito voy a marcar más o menos las sombras entonces ahora lo que tenemos que poner es tenemos que poner entonces las luces comenzar a trabajar las luces a sacar luces entonces que vamos a hacer inicialmente las voy a sacar con un trapito entonces con un trapito me voy a ayudar para comenzar a sacar esas sombras entonces tomo un trapito y voy a identificar donde están las sombras fuertes las sombras duras ahorita entonces las sombras fuertes están como aquí en la frente entonces puedo comenzar con un trapito a sacar esas luces voy limpiando la pintura que estaba en el fondo notan como ya va saliendo también lo puedo hacer con un pincel limpio si tengo un pincel limpio a mano acá tengo un pincel limpio a mano entonces con un pincel también puedo levantar un poco esa levantar la pintura o con un trapito también entonces con un trapo puedo comenzar a hacer ese levantar un poco con un copito Johnson también dame un segundo a ver si tengo un copito Johnson estos copitos también son claves para este tipo de trabajo lo que nos da como más precisión entonces puedo comenzar a levantar si no pues lo hacen con un trapito si no tienen el copito entonces van levantando la pintura esto es ahora lo que nos da como más es el caso de para la pintura es el caso de para que las manos que si no se va a levantar no se va a levantar pero no se va a levantar aquí entonces la pintura Ya se me va saturando el copito, no puedo tomar otro para que me queden más limpiecitos. Ya se me va saturando el copito. Como vamos construyendo ahí las luces y las sombras. Esta es una técnica muy chévere, muy divertida. Esta es una técnica milenaria, muchos artistas la han utilizado. Entonces es como se le llama en fondo reservado, overdasho. La idea es que después le ponen ya encima de esta grisalla, de este tono que se arma. Entonces ya se aplica otra técnica que se llama glazing. Y en esa técnica lo que hace el glazing es... Lo que hace el glazing es que ya se pone el color real de la piel. Y después de lo que estemos pintando se pone ya el color real encima de esto. Pero una vez esté seco, ¿no? Entonces ya estando totalmente sequito. Entonces ya comenzamos a poner a través de capitas muy suaves de aceite. De pintura muy, muy transparente. Vamos poniendo el color real de la pieza, ¿no? Vamos a sacar acá el color de las canas. También que se nos quede un poco más clarito. Bueno, no sé qué mal le veo por ahí. Creo que ya tengo más o menos las luces y las sombras. Ahí está. Entonces reforzamos un poco más las sombras. Reforzamos un poco más las sombras. Un poquito más de cien a tostado. Y voy a reforzar las sombras un poco. Junto a donde me pase un poquito con el copito. Y voy a reforzar las sombras. Creo que por allá tenemos más o menos las sombras listas. Y entonces ahí tenemos ya que tendríamos que parar. Si estamos trabajando al óleo, entonces ya ahí dejamos nuestra pieza. La dejamos que seque muy bien, que seque perfectamente. Y regresamos pues al otro día, dos días. Mañana de todos modos habría que tocarla. A ver si ya secó. Habría que tocar un poquito la pintura que no esté todavía pegajosa. Y ya pasaría para entonces ya después de armar este verdacho o este color fondo reservado que se le llama verdacho. Después como lo vamos a terminar esta técnica de glazing. Entonces ya después de que esté muy 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 seco, que esté bien bien seco. Entonces venimos a trabajar ya con el color, con los colores reales. Entonces ya pues de todos modos uno siempre puede seguir tocando. Si ve que de pronto no le gustó como quedó. Entonces de todos modos puedes volverte y seguir tocando un poquito la pintura. Seguir como trabajándole, trabajándole. Hasta que ya estés totalmente contento con este trabajo de luces y sombras. Para finalmente dejar secar y después ya entonces venir con el glazing. Listo. Entonces este sería el siguiente paso. Y después de este paso entonces ya vamos a otro tuto donde mostraría pues la forma como vamos a terminar este cuadro. ¿Vale? Entonces paramos ahí. Espero que todos lleguen ahí en este, a esta parte. Y continuamos después entonces ya aplicando el glazing para poner el color real encima de la pieza. Entonces que estén muy bien y avancen con este trabajo hasta ahí donde llegamos hoy.